¿Qué es el texto que surge por una doble preocupación? Es un texto que surge por una doble preocupación. La primera es la mercantilización de las relaciones sociales y la segunda tiene que ver con la despolitización de la vida. Estos dos fenómenos efectivamente surgen como efectos del neoliberalismo, el cual busca configurar en todos los ciudadanos un tipo de subjetividad de ese tipo de ciudadano que busca constituir el neoliberalismo, que es un ciudadano que vive sus relaciones como una inversión y que se despreocupa completamente del bien común. Soy Mauricio Bedoya, autor del libro La gestión de sí mismo, ética y subjetivación en el neoliberalismo. Los invito a leer mi libro.